¡Hola! Hoy no me puedo levantar, te esta dejando grandes cualidades vocales ¿Cuánto era consumir? Está abajo de la mesa, ¿cuánto? ¡Consumer! Lo conozco vos, no Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés Antes que nada y después de todo, muchas gracias por ver este video Y regálenos un bonito like Si son nuevos en el canal, los vamos a presentar Yo soy Diana Paola Yo soy Jorge Anzaldo y Chinas Y yo soy Diego Y suscríbete de una buena vez Y de todos nuestros videos, ahorita que tienes tiempo Échate todos los videos de Los Rulés ¡Échatelos! ¡Una mosca! ¡Y es Pantión! ¡Y es de Pantión! ¡Viva Pedrito Sola! Oigan, comenten si quieren aquí abajo Si quieren un video con Pedrito Sola porque es nuestro cuate Y estoy seguro que si le hablamos Pero que haya muchos comentarios aquí abajo si quieren un video con Pedrito Sola Porque de verdad con los likes Si les hacemos caso, ya que este video Justamente se trata de eso Hace poquito vimos un como un request Hacia todos ustedes De que qué querían ver en el video Y si querían que Chino se planchara el cabello Hubo muchos likes, muchos comentarios Y de hecho también el de tu tatuaje Y necesitamos hacer ese video, gracias ¡Nos llegó el día señores! ¡Muy bien! ¡Le vamos a planchar el cabello a Chino! Se les voy a decir, esto lo estoy haciendo por ustedes Ustedes saben lo especial que es para mi Mi cabellito, es como parte de mi El Chino, pues me llamo el Chino Oye, oye ¿Es natural? Sí, sí es natural, es muy natural No me lo operé, así es Así me hicieron destapar Ay, así me sabiosito, no sé Entonces de verdad, de verdad Me está costando mucho trabajo aceptar Pero bueno, Dana insistió Así que, ¡empezamos con el video! Bueno, ahora sí vamos a empezar con el video Porque yo soy la... Espérame, yo me dejo esto porque ya me roto Ahora sí vamos a empezar con el video Bueno, yo decía que yo era la experta En esto del cabello, claro que sí Y para todos los que preguntan, para todas las woolers Que preguntan ¿Qué color traigo en el cabello? Es hora 426 de la nueva colección de Casting Creme Gloss de L'Oreal Paris Cherries Porque el mío es 426 y el tuyo Rulers, si se pintan el pelo del color de Ana Paola Mándenlos a través de las cuentas de redes sociales Arroba de Geocardenas Arroba de Ana Paola Y arroba porque-bajo en saldo Y también tagguen a Arroba L'Oreal Hair Y manden todos, todos, todos sus comentarios Bueno, como ya dije, la experta aquí en el pelo soy yo No, 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 me disculpas Aquí el experto en cabello soy yo Fíjate, ¿quién me va a planchar el cabello entonces? Obvio yo Oigan, pero para que sea como más interesante Y sea muchísimo más profesional Este video lo vamos a hacer de forma de un tutorial ¿Cómo se hace eso? Te voy a poner un video de Yuya Para que veas cómo se hacen tutoriales Bueno, vamos Ahorita vemos Para hacer el cabello necesitamos Un chinos Si tú no tienes uno, puedes encontrarlo en tu miscelánea más cercana Una plancha para cabello feliz Puede ser de tu hermana, tía, prima, sobrina o alguna comadre muy cercana Aceite de argán para el cuidado del cabello También muy feliz Un consomé Bueno, ese es opcional Pero está muy feliz Y lo más importante Un asistente A ver, Rana Paola, ¿qué vas a hacer con mi pelo? Te metes el cepillo y se va a hacer así Cuidado porque no me gusta que me jales ¡Ay! ¡No pasa! No puedo trabajar así ¡Me voy! ¡Ay, ay! Es que nunca se han cepillado el cabello ¡No! Voy a empezar de abajo hacia arriba, ¿te parece? Nunca me habían cepillado el cabello ¡De abajo hacia arriba! ¡Ay, me jalaste! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¡Listo! ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Aaah! Es que... Lo tienes chino, mi cielo Cristo, mi vitor redentor ¡Ey! Tienes el cabello más largo que yo, Jorge Oye, ¿no me vas a poner aceite? ¿O para qué lo tienes ahí? ¡Aaah! Me voy a poner Se la había olvidado. Si no te recuerdo, no me pones No me pones Pero no está bien lacio No, pero no, 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 no O sea... No sé, pero... Yo soy súper... ¡Aaah! ¿Alguna vez has sufrido de quemaduras de tercer grado en la cabeza? ¡No! ¡Ve como se atora el cepillo! ¡Ah! ¿Esto es lacio? Todavía no... Oye, todavía no terminó La belleza cuesta, ¿sí o no? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me quemaste! ¡Me lo desalaste! ¡Lo que sea! ¡Ay! ¡Ve! ¡Ve! Y en vez de agarrar la punta y hacerle así para que al niño no le duela ¿Cómo va? ¿Ya tienes una especulación? No te puedes ver, Jorge ¿Tú dices? ¡Ay! ¡Niño! Es que tengo que ver a los ruletes No, no los tienes que ver, no, no Ya me toca a mí ¡No, no, no! ¡Este es mi lado! ¿Este por ahí? ¡Este ya es mi lado! ¡Órale! ¡Se siente increíble! ¡Por mi cabello! ¡Ay! ¡Me quemé! ¿Es en serio? Agarraste la plancha de adelante A ver, ven ¿Lo vieron? Vamos a la repetición ¡Por mi cabello! ¡Ay! ¡Me quemé! ¡Ay! ¡Me quemé! ¿Qué es eso? Vamos a salir a pular No, no, no Tienes que poner hielo para que no salga ¡Corre! Hielo frío Bienvenida Se llama hielo Hielo de Ana Paola Siri, ¿qué tacos están abiertos? ¡No! ¿Tacos el güero? ¡No! ¡Hombre! ¿Tacos el güero? Oye, ya se me duermen los días, una vez ¿Ves? La vida no es fácil ¡Wow! Estoy impactada Oigan, esto es nuestra nación Eso es helado Eso es helado de Ana ¡Ay! ¡Ay! ¡No hombre! Me pasaste la flecha así No es cierto Un rojero Un rojero Sí, eres súper rockstar güey ¡Wow! ¡Listo! Ok Se ve bien Se ve súper bien ¿Listos? ¿Listos? Sí ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahhh! ¡Qué raro se siente! No me quiero mover ¿Sí se ve? ¡Ay! Oigan, no me he visto pues No, 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 no te veas No me he visto No te veas, no Oigan, pues muchas gracias por ver este video La verdad es que me siento como muy extraño No, no sé, no, 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 no No me salen las palabras Mira, 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 mira Una, dos, tres ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! 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 ¡Pudo pasar los dedos por mi cabello! ¡Ay, mi cabello! ¿Es en serio? Agarraste la plancha de adelante A ver, ven ¡Ay! ¿Sí? Dios mío ¿Lo vieron? Vamos a la repetición A ver tus deditos ¡Sí! ¡Ahhh!